Música Hemos estado grabando siempre particularmente Condesa, pero también en especial desde el Parque España y quiero decirles que el Parque España tiene una rehabilitación, así como el Parque México ha sido un trabajo verdaderamente muy fuerte sobre la construcción de esta rehabilitación de la delegación con los vecinos. Esto ha sido bastante interesante el proceso es democrático, no se está haciendo nada de manera impositiva ni una cosa que sea extraña o loca para un espacio público sino que se está haciendo de una manera quizá lenta para algunos pero muy positiva porque realmente se van haciendo consultas constantes se ha hecho una documentación completa de todo lo que se va a realizar habrá que estar revisando punto por punto pero sí quiero decirles que hay una manera nueva de actuar y que nosotros la estamos viendo a través de lo que van a pasar particularmente en estos espacios públicos que han estado señalados y que han sido muy polémicos en los últimos meses pues ya tenemos una posibilidad distinta de poder estar de acuerdo para poder construir y pues otra vez que remodelar, arreglar un lugar que a todo mundo le pertenece entonces este trabajo democrático que encabeza pues la delegación con Ricardo Monreal pues esperamos que vayamos pudiéndola mostrárselas a ustedes con el Hijo del Rayo porque pues hemos estado siempre poniendo el punto sobre la I respecto de esta situación que ha pasado en estos espacios públicos para toda la gente que está en la Condesa y en la Hipódromo Condesa pues le decimos que hay dos fanpages que están recibiendo todo para la documentación de los problemas que haya y de lo que se va a estar arreglando las fanpages son Parque España y Parque México así que hagan llegar toda la información y si no también al Hijo del Rayo y nosotros empezaremos a canalizarla para que esta nueva posibilidad de construcción de espacio público pues sea mucho más evidente y más clara para todos un saludo para todos ahí en la delegación y por supuesto para los comités vecinales para Maru ahí en la Condesa porque esto va a llevar tiempo pero esto se va a hacer muy bien y va a estar vaya con la opinión de todos excelente idea ¡Gracias!